La solicitud de retirada de las mascarillas del fabricante Gary Galaxy que hicimos la semana pasada. El pasado 15 de abril, el Ministerio de Sanidad envió una comunicación urgente a las comunidades autónomas para la retirada de unas mascarillas FFP2. Esta comunicación se realizó la misma tarde en la que tuvimos los informes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a quien se habían enviado muestras para su análisis el lunes día 13. A pesar de que la incidencia se detectó en un solo lote, pedimos que se retiraran todas las mascarillas que iban contenidas en un envase verde. Quiero señalar que otros lotes que fueron analizados sí cumplían con todas las especificaciones. Por tanto, actuamos en todo momento priorizando, como siempre hacemos, la seguridad de nuestros profesionales sanitarios y ofreciendo toda la información con máxima transparencia a las comunidades autónomas. Les anuncio que el pasado martes comunicamos al proveedor que cese el suministro de estas mascarillas. Vamos a obtener el suministro a través de otras empresas autorizadas por el Gobierno chino, a las que vamos a hacer los mismos controles de calidad tanto por parte de AENOR en China como a su ligada a España a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.